Y ahora vamos al tema de hoy, las expectativas de empleo de los nicaragüenses en este año 2015, la principal demanda en todo el territorio nacional, empleo y por el otro lado reajuste de salarios. Esta mañana se instaló la comisión tripartita del sector laboral, los sindicatos, el sector empresarial representado por las cámaras del COSEP y el Ministerio del Trabajo en una serie de reuniones para discutir lo que debería de ser la base o el reajuste del salario mínimo en este año. Nos acompañan Roberto González de la Central Sandinista de Trabajadores, Nilo Salazar, CGT Independiente, SCAS, José Espinoza, de la CUS. Ellos estuvieron en esta sesión inicial. Vamos a hablar del tema del salario mínimo, pero me gustaría que empecemos por el tema del empleo. Buenas noches, José, Nilo, Roberto, gracias por acompañarnos. Esta semana se conoció un documento de la empresa china concesionaria del Canal Interoceánico en la cual proyecta que de llegar a generarse 50.000 empleos en este proyecto, que no hay todavía claridad de cómo se van a hacer o en qué etapas o en qué año, que por lo menos la mitad de los obreros técnicos calificados provendrán del extranjero y de estos, por lo menos 12.500, dice, provendrían de China, otros 12.500 de otros países y habría una oferta de trabajo de 25.000 puestos de trabajo para nicaragüenses. Ustedes han tenido encuentros en diferentes momentos con los concesionarios del Canal Interoceánico. ¿Qué consideraciones tienen sobre esta información, José? Bueno, realmente, gracias, Carlos Fernando, por dar la oportunidad de estar aquí en este programa tan visto. Que realmente nosotros estuvimos y se tocó en una reunión con los representantes del señor Wang Yin, o sea, del Canal, y decían, aquí hay una preocupación que dicen de que vamos a traer 50.000 chinos al país. Y no es cierto. No estamos locos para traer una cantidad que solo el pasaje de cada uno nos cuesta 5.000 euros. Entonces dicen, no, lo que vamos a agarrar de trabajadores nicaragüenses, hasta donde ya más no se pueda técnicamente, ¿verdad? Eso te dice, bueno, ellos quisieran, pero si no tenemos las capacidades técnicas ni los suficientes técnicos que ocupen esos puestos, indudablemente que vendrán de afuera. Yo creo que el problema del empleo de nuestro país, ahí está afectándolo, la suspensión de los TPL, una de las cosas que golpea, porque hay una iniciativa, el TPL se terminó el 31 de diciembre. Ustedes tienen una estimación de cuál podría ser el impacto de la suspensión de los TPL. Sí, la tenemos, se ha dicho de 7.6.800, pero bueno, se ha dicho 7.000, pero a la par de eso, que ya comenzaron algunos a cerrarse. Sin embargo, otras empresas están abriendo, están ampliándose. Aquí nomás en Masaya hay una empresa que ya está metiendo 400 nuevos trabajadores. En León, Yasaki, está metiendo 2.000 trabajadores y va a llegar a 2.500 y a 100. Aquí en Tipitapa también. Bien, entonces va a haber como una compensación, pero indudablemente no son los mismos que están trabajando lo que van a quedar. Pero ese documento, Nilo, que se puede leer en la página web de HKND, usted lo ha compartido esta empresa con usted, porque ahí hablan, por ejemplo, de que existirán centros de reclutamiento para este proyecto del canal en diferentes puntos, en Managua, en Nueva Guinea, en Rivas y por el otro lado en Bluefields. Y también se habla de las calificaciones laborales que se requerirán estableciendo de que la evaluación que hay es que la mano de obra nicaragüense no reúne requisitos para, digamos, los puestos de mayor calificación. Gracias, Carlos Fernando, por darnos la oportunidad de dar opinión. Pero en la primera reunión que nosotros tuvimos con los representantes de los chinos, la verdad es que se hablaron generalidades, no hubo cosas específicas. Y realmente para nosotros hubo una preocupación porque necesitábamos conocer cuál era la prioridad para el trabajador nicaragüense, cuál iba a ser el respeto a las leyes laborales en este país, se iban a respetar los convenios colectivos en el caso nuestro, que tenemos convenio colectivo nacional y si se iban a respetar las reglas de condiciones de trabajo vía ley y seguridad social. La verdad es que yo no sentí una respuesta positiva que ellos hayan dado a lo que estábamos interesados de conocer. Fue muy generalizada. Pero bien, ahora con el nuevo momento, las nuevas expresiones que se han vertido y en el documento todavía yo no he entrado a fondo, pero tengo noticias bastante. La gran preocupación es en solo la entrada, la despectiva de decir de que aquí no hay mano de obra calificada. Para mí eso es un mensaje como no muy saludable. Y que bien, tengo que reconocer que el presidente de la Cámara el día de ayer defendió la posición en que aquí hay mano de obra calificada en este país. También me preocupan a mí algunos aspectos de la ley 840, porque cuando uno se mete a leer el artículo 17 de la ley 840, deja un sinsabor, porque dice que es inaplicable los códigos, los convenios, y dice que cualquier resolución que venga de cualquier entidad es gubernamental. Eso es preocupante, porque está ahí plasmado. Entonces, sin embargo, el presidente de la Cámara ayer dijo que entre sus arreglos ellos llevan lo que son las prestaciones, lo que son los derechos de los trabajadores, y espero que eso realmente se encamine en esa dirección. Estamos hablando, Roberto, de cosas que todavía son proyectos bastante teóricos. En términos concretos, hoy por hoy se habla de esta trocha que se está haciendo de Brito hacia Obrasuelo, que según el propio proyecto va a generar 150 puestos de trabajo. 150 puestos de trabajo es una mínima gota en relación a esta oferta de los supuestos 50.000 empleos. Estos 50.000 empleos, ¿alguien conoce a ciencia cierta en qué momento del proyecto se generarían? Supongo que será por etapa, pero por lo menos en este año 2015, ¿alguien sabe cuántos empleos va a generar este proyecto? La experiencia nuestra de conversar en una mesa de diálogo y partito con la empresa HKND y su representante apunta a haber establecido en primer lugar el criterio de que efectivamente la demanda es de 50.000 trabajadores. En segundo lugar, nosotros dejamos planteado la aspiración de tener el 50% o más de esa mano de obra garantizada y en tercer lugar que ellos planteaban sobre la mesa que iban a requerir de traer algún personal calificado y nosotros como contraparte planteamos también que podía contratarse gente de la región de América Central y del Caribe en una visión de un proceso de integración. Hay muchos trabajadores nicaragüenses en Panamá y en Costa Rica, por ejemplo, y calificados. Y ya tienen esa experiencia inclusive. Entonces, creo que las oportunidades están abiertas. Creo que todavía estamos en un proceso de hacer ajustes alrededor de las metas, alrededor de la estrategia y alrededor del requerimiento de fuerza de trabajo. Hay un tema que se está trabajando y es muy importante y es el tema de la certificación laboral. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Bueno, es que efectivamente no simplemente vamos a decir yo soy albañilá por decir soy albañilá, sino que ya tiene una certificación por parte de la institución del gobierno especializada en eso, Inatec, que califica efectivamente y que se reconoce este trabajador con esas cualidades. De tal forma que ahí andaríamos en el orden de unos 8 mil, 10 mil trabajadores en un esfuerzo de certificación. Aspiramos a alcanzar los 20, 25 mil en todo el proceso y yo creo que efectivamente todavía hay dificultades, todavía hay necesidad de una mayor precisión de la información, pero sí es importante no desperdiciar, no desaprovechar la oportunidad que puede presentar o que está presentando el hecho de que inicie, si bien es cierto, un poco lento el proceso este, creo que en esta primera etapa alrededor de las vías de acceso y de los muelles para recibir la maquinaria especializada para la construcción del canal puede andar en el orden de unos 1.500 o 2.000 trabajadores y que luego ya con todo el equipamiento nosotros podemos andar ya en una segunda etapa en 10.000, 15.000 trabajadores desarrollando todo este caudal. O sea, cuando se habla de 50.000 empleos no es que se van a generar en el 2015 o en el 2016 sino en el momento quizás máximo de la construcción. Recordar que vos tenés en teoría un periodo de 5 años de construcción de tal manera que esto lo vemos como en etapa cada una de las etapas va a ir determinando las exigencias de mano de obra y hasta llegar a un momento en que efectivamente vamos a tener en plenitud esos 50.000 empleos operando pero obviamente estamos arrancando despacio y cuando esto agarre velocidad sin ninguna duda pues que la demanda de fuerza de trabajo va a estar ahí activa. ¿Qué expectativas tienen con otros proyectos de inversión este año particularmente Tumarín? ¿Se está construyendo una carretera? No sé en qué momento empezará propiamente la construcción de Tumarín hay otras obras grandes que están finalizando en el campo de la construcción bueno el hospital militar y otros proyectos hospitalarios del sector público. Bueno quiero decirte que hay una expectativa por ejemplo del hospital de Chinandega hay el hospital que lo que era el Belespay aquí por el digamos que va a ser aquí por el Levite que ya está iniciando está que se viene hablando de otro centro en Somoto y otro en Ocotal principalmente sin embargo con lo que hablaba de Tumarín muchas veces aquí se habla Tumarín como que es el trabajo simplemente allá y eso es una parte de lo central pero Tumarín tiene ramal tiene proyectos por ejemplo por decir que se empalman uno con otro y estás hablando de las plantas eléctricas que se vienen construyendo o sea como que Tumarín allá va a ser la planta de lo que es el tratamiento de agua pero ya Tumarín va en camino Ahora estos proyectos de inversión de construcción pueden tener alguna incidencia en ese casi mar inagotable de trabajadores que están en el sector informal hay una estadística por ejemplo que dice que Nicaragua tiene la tasa de empleo más alta de Centroamérica 69.5% según la OIT pero ahí está incluido una gran masa de trabajadores que laboran en oficios varios digamos quizás un número de días o de horas a la semana pero no tienen un empleo fijo no están integrados en el Seguro Social Y al final la construcción de algo va a generar un empleo si es un hotel pues van a trabajar trabajadores hoteleros esto y de todo pero si es cualquier otra cosa va a generar empleo por eso es que nosotros cuando vemos la gestión de ProNicaragua o la corporación de Zona Franca buscando y promoviendo la inversión aquí tiene que pasar necesariamente por la construcción a donde va a operar algo y por último la construcción horizontal de carreteras y cosas por el estilo yo creo que este el canal está Tumarín pero es que eso es una parte hay otras otras cosas como el turismo como otras cosas que hay que desarrollar y en eso tenemos que ver ahora por algo hizo eso la OIT pienso a mí no me gusta el sector el trabajo informal me gustaría que todos esos porcentajes fueran en un sector formal sin embargo en algo tiene que emplearse la gente algo tiene que hacer para comer y muchos incluso profesionales trabajan en el sector informal y ganan más que estuvieran trabajando en su profesión puede este digamos empuje inversionista tener algún impacto en retener trabajadores que ya están instalados en Costa Rica y están trabajando nosotros hicimos una encuesta pues una encuesta informal si se quiere con toda la gente que está en las filas en la consulado de Costa Rica la gente dice voy para Costa Rica porque allá tengo trabajo hoy aquí no tengo trabajo es decir tengo un trabajo formal establecido en Costa Rica la fotografía del empleo va a cambiar progresivamente sin lugar a duda con todo el conjunto de planteamientos de proyectos de inversión que se están generando desde hace un buen tiempo y que en el año 2015 2016 sentimos que va a avanzar de manera muy progresiva la diversificación de los distintos proyectos creo que le va a dar una cara al empleo de carácter productivo con mayor énfasis y va a reducir sensiblemente lo que es la tasa de la informalidad yo he escuchado las últimas estimaciones Carlos Fernando y te dicen de que sobre todo los proyectos de construcción que tienen que ver con el megaproyecto de Tumarín los hospitales las carreteras y centros escolares etcétera nos va a llevar a la posibilidad de acercarnos al 6% de crecimiento este año y el próximo de tal manera que la fotografía del empleo ahí te está indicando que va a sufrir una transformación importante esas son las más optimistas pues habrá que ver cómo se barajan con otras que apuntan a una proyección de crecimiento en torno al 4,5% lo cual no es malo pero el país necesita ese 6% más hoy se instaló la comisión tripartita del salario mínimo como suele ocurrir en una primera sesión pues no se llevan acuerdos pero se presentan algunas propuestas perdón se pusieron las cartas sobre la mesa hoy Roberto creo que la historia como comenzó este encuentro del año 2015 nos predice que la cosa no va a estar fácil el sector empresarial del COSEP no presentó propuestas afuera en la calle está diciendo que ellos van por un 8% y por 12 años aduciendo que estos son años preelectorales no se aborda el tema del encarecimiento del costo de la vida el disparo de los precios especulativos de la canasta básica por lo tanto según el banco central la inflación anduvo por 6.43% esa es la referencia o ustedes trabajan con otro punto de referencia esa es la referencia por efectos de la ley sin embargo nosotros insistimos en que debemos de considerar el impacto real de la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores que cerró el año 2014 con casi un 14% de pérdida del poder adquisitivo eso por estudios realizados en caliente en los mercados segundo eso nos ha obligado a nosotros a considerar que un 11 11 y medio por ciento andan las cifras reales oficiales de la economía no hay manera no puedes hacerte brujo diciendo entonces que esto lo vas a llevar a un 8% menos por dos años de tal forma pues que la central sanitaria de trabajadores en este caso ha venido haciendo un esfuerzo ayer sesionamos con 12 organizaciones sindicales del país consensuamos una propuesta de presentar el 15% no estamos cerrados pero ese es nuestro planteamiento producto del disparo del alto costo de la vida en el año 2014 ahora bien también planteamos complementariamente que haya estabilización de precios en unos 10 productos básicos granos básicos y lo demás teniendo como referencia que en Panamá tuvimos comunicación con los compañeros sindicatos panameños recientemente y el día de ayer también nos comunicamos y resulta que un gobierno de derecha congeló 22 productos de la ganasta básica eso le significó un ahorro entre 80 a 100 dólares a los trabajadores si bien es cierto ellos ganan en dólares pero la verdad es que esto es un beneficio que aún los sindicatos progresistas se vieron obligados a respaldar esa propuesta la llevarán ustedes el próximo jueves la presentamos hoy en términos de la discusión que había y la formalizamos por escrito el día jueves próximo la CGT presentó formalmente hoy una propuesta 18% para el sector industrial urbano 20% del campo así es Carlos Fernando el problema para nosotros ha sido de que las negociaciones anteriores que se han venido dando la verdad es que los reajustes que se han dado han sido muy bajos y la situación de hoy está más fuerte porque aunque el combustible vaya bajando los precios de la comida no bajan y si nosotros revisamos el rubro de alimentos anda por arriba de los 8000 cordobas solo alimentos entonces es una situación bastante dura porque que es lo que vemos nosotros que los empresarios mismos que desniegan la demanda del movimiento sindical pero ellos a la hora de subir los precios de los productos no andan estimando nada ellos van a subir sus precios y veamos todo lo que ha sucedido en todo este tiempo ahora aquí no ha bajado el combustible no ha bajado la electricidad los medicamentos carísimos en este país entonces todas estas cosas vemos nosotros que está afectando fuertemente y que tenemos que llegar a una decisión en la cual recuperemos un poco los trabajadores de la situación que hemos estado atravesando y también nos preocupan los trabajadores del campo porque la brecha que se ha venido dando entre los diferentes salarios el trabajador del campo ha ido quedando allá en el olvido y son los que producen el error los que producen el trigol los que producen lo que nosotros comemos aquí en la ciudad y los estamos dejando allá por eso la CGT planteó esa propuesta en esa dirección ahora la propuesta del COSEP de que se realice una negociación para cubrir dos años ¿sería eso un tema de negociación para ustedes en dependencia de cual sea el incremento que se logre o como sector sindical existe un consenso en relación a lo que dice la ley que es una negociación anual bueno no la ley dice que cada seis meses sin embargo nosotros hemos escuchado la pretensión del COSEP de que sea por dos años aduciendo que va a haber un año electoral cosas por el estilo sin embargo insisten en ese un dígito que puede ser nueve puede ser uno por ciento nosotros tuvimos la última reunión ayer en el MUCIN el movimiento sindical nicaragüense nos tuvimos 25 de 26 organizaciones reunidas en el en el FNT y ahí no llegamos a un acuerdo porque había unos muy altos otros y no nos pusimos de acuerdo pasó el tiempo y tuvimos que salir sin embargo ya para el jueves tenemos seguro elaborado nuestra propuesta creo que el hecho que tengamos 6 43 por ciento y el crecimiento de 4.5 por ciento nos da automáticamente el 11 y pico por ciento nosotros no podríamos negociar menos hay el costo de la vida yo creo que el empresario pierde de vista que rompe o limita el círculo virtuoso que da la capacidad de compra porque el trabajador que tiene salario a quien le compra frijoles a quien busca servicios es al empresario ahora cualquier economista te dice que un proyecto inversionista fuerte una economía donde hay una inversión privada fuerte y una inversión pública fuerte tiene un impacto inflacionario no es el caso actual porque la inversión privada ha estado deprimida pero si la tendencia el próximo año y los próximos años es de un mayor empuje inversionista con los proyectos que están mencionando eso tendrá un impacto en la inflación también bueno pero yo creo que también hay un elemento que no podemos perder de vista aquí le gusta a hablar el concept con temas que tira la piedra y esconde la mano habla de que aquí hay un problema de productividad en este país y que es la productividad más baja que hay en la región centroamericana pero aduce como que esto es una actitud negativa de parte de la clase trabajadora de la fuerza de trabajo eso es falso aquí yo cuestiono esto porque yo no he visto una discusión de fondo sobre el tema de invertir en una inversión social en la formación técnica de los trabajadores porque ese es un elemento que le da mayor valor agregado y obviamente mejora la productividad del trabajo y la calidad del trabajo entonces lo que le estamos diciendo aquí al sector empresarial y ellos lo han dicho que les han ido bien han triplicado las exportaciones han mejorado los precios de los commodities entonces porque vamos a hablar después de 6 años de estar negociando un rango de salario mínimo del 10 al 12% ese ha sido el promedio Carlos Fernando y ahora me venís con un 8% con un dígito y me cierro en esto no acepto ninguna negociación ni ninguna firma y que lo anuncie el gobierno para que después yo pueda decir fue el gobierno el culpable esos jueguitos yo creo que nos ayudan mucho también el tema del combustible y el impacto que la población espera que tenga en términos de los costos y los precios de otros productos está en esa mesa de negociación es decir la gente dice es positivo que ha bajado el gas es positivo que ha bajado la gasolina el que llena su tanque el que llena su motocicleta pero eso no tiene un impacto en la cadena de comercialización es que realmente cuando se crea la expectativa de bajar los precios del combustible lo lógico es que yo voy a esperar que los productos de uso y consumo de suma necesidad bajen pero aquí no está sucediendo eso aquí no se va al mercado y aquí nosotros vemos el frijol rojo 22 córdoba el chile a 21 y el negrito a 20 entonces ahí están cuidado se nos disparan pero no se vienen para abajo ahora si nosotros vemos cuánto le subieron al huevo la cajilla de huevo o sea ahí lo ves el mismo pollo en el mismo momento en el cierre de diciembre yo quisiera que el banco central nos diera a conocer cuál es el costo de la canasta básica al cierre del mes de diciembre porque qué sucede cuando vamos a negociar este presentan la canasta básica de dos meses muchas veces para atrás y sólo si vemos noviembre la canasta básica anduvo en 12 mil 383 córdoba entonces veamos cuánto fue lo que se incrementó y veamos a dónde estamos realmente porque el banco central siempre viene atrasado los números entonces yo creo que estas cuestiones deben de ser claras y así como les gusta a los empresarios dueños de productos vender carísimo también que se den cuenta que entre más si yo tengo dinero y puedo comprar va a haber más evolución porque yo puedo comprar ese producto que lo necesitan estas negociaciones se programan cada jueves pero supongo que con lo que ustedes están diciendo que están avanzando el próximo martes o miércoles se pueden sentar son 8 jueves los que nos quedan pero ¿por qué no se puede hacer en 3 sesiones? este fue el segundo porque el primero fue en diciembre y ahora tenemos el 8 del 8 el segundo yo creo que si hubiera voluntad pero es que hay una forma diría yo primitiva de negociación y el sector empresarial tiene que lanzarse y hacer la propuesta para debatir pero es que no llegan a hacer intervenciones únicamente filosóficas y no te hacen una propuesta y eso no te permite decir bueno me parece muy poco lo que están haciendo entonces y en el caso del control de precios nosotros somos reticentes pero aquí hay entes reguladores que aquí nosotros luchamos porque no hubiera más controles de precios pero si regulaciones que puede permitir aquí que eso baja se le trasladen a la clase de trabajadores del trabajador ¿cómo sería ese mecanismo de todas esas maniobras Carlos Fernando todas esas maniobras de retardación de llevar el tiempo hasta el último momento de 60 días etcétera incluso para no firmarlo tripartitamente y que sea el gobierno el que lo anuncie por eso es que nosotros estamos planteando ya es necesario una reforma a la ley del salario mínimo y cambiemos todas las reglas del huevo porque ¿para qué necesitamos 60 días? yo creo que nosotros perfectamente en 30 días nos podemos poner de acuerdo si hay voluntad de tal manera que todas estas cosas el tema de la productividad el tema del empleo el tema de la canasta básica todos esos elementos tenemos que discutirlo y lo que propusimos hoy en la mesa de que no podemos seguir con este círculo vicioso yendo a perder el tiempo 60 días yo creo que hay que reformar la ley para establecer nuevas reglas ¿el ministerio del trabajo es un componedor es un facilitador o puede ejercer algún liderazgo en estas negociaciones? bueno el ministerio del trabajo digamos que la ministra del trabajo es la presidenta de la comisión y que ella está para escuchar y que la ley que es lo que sucede que como la ley para ella le permite que si no hay acuerdo quien tiene que decidir es ella entonces el problema está en algo que decía Roberto de que aquí la maniobra es no propongo nada como empresario y al final dejo que sea el gobierno el que haga la propuesta que se va a hacer así eso no demuestra que un sector empresarial responsable ni con un pensamiento sano de como manejar su dinero para que poder invertir y inversamente el trabajador pueda invertir en comprar también o sea yo siento que la regla del juego no está funcionando y los precios se siguen disparando volvamos a la propuesta que ustedes van a presentar no sé si ya la han formulado técnicamente de regular algunos precios de algunos productos eso es mala palabra en la economía de mercado mucha gente dice bueno eso es volver a establecer controles y regulaciones que distorsionan posteriormente pues la economía ¿cómo se haría? tiene que ver una cosa con otra la verdad de la cosa es que inclusive yo he escuchado que otros organismos han estado presentando propuestas de control de precios y todo eso es lo que nosotros estamos diciendo si firmamos un acuerdo o se anuncia un acuerdo de salario mínimo para un año en ese año de vigencia de ese porcentaje que se establezca una especie de banda de precios que se mantenga más o menos estable entre un piso y un techo para que más o menos mantenga ese precio a lo largo de todo el año y permite entonces que el poder adquisitivo se estabilice de lo contrario vamos a la nueva negociación en el 2016 y lo que vamos a estar diciendo es el salario perdió el 30 el 15 el 20% ¿cuáles serían los productos? ¿tienen una lista ya elaborada? sí, estamos hablando de los granos básicos arroz, frijoles, aceite azúcar, pan, huevo pollo lo que es la dieta el frijol lo que es la dieta cotidiana del nicaragüense del trabajador que yo creo que es más que justo y necesario lo que pasa es que cuando haces eso tenés que congelarle al productor y en ese sentido no lo puedes dejar independiente la competencia centroamericana o mundial y tenés que entrar a subsidiarlo tiene que haber y entonces eso hay que discutirlo y yo sí creo de que en un mes es suficiente pero debe decir la ley ve la primera hace su exposición el ministerio del trabajo diciendo cómo está todo el costo de la vida los costos y en el segundo obligatoriamente todas las organizaciones tienen que llevar su propuesta y ahí arrancamos pero es que aquí Carlos Fernando a veces da pereza estar ahí sentado estás perdiendo el tiempo porque definitivamente vos ves una maniobra que definitivamente no abona y yo quiero finalizar hombre solidarizándome con ustedes los periodistas por ese atentado que hubo ahí en Francia yo te vi que tenías al embajador de Francia aquí y definitivamente a frío pues imagínate alguien porque hace una caricatura o da a conocer una posición a favor o en contrario que lo lleguen a asesinar a su centro de trabajo yo quiero que quede patente pues nuestra preocupación es un atentado cuyas víctimas fueron caricaturistas periodistas escritores directamente contra la libertad de prensa pero es un atentado contra la libertad así es en sentido más más amplio y el mundo está pendiente pues de que supongamos a la condena y a la solidaridad gracias Roberto González Nilo Salazar José Espinoza gracias a ustedes por acogernos en sus hogares